hola cómo están el día de hoy vamos a hacer una mujer muy nerviosa entonces vamos a empezar por la naricita vamos a hacer una curva de esta forma y los ojos aquí salen y llegan hasta la nariz de esta forma el otro también y vamos a hacer acá pintadito de negro la pupila de esta forma vamos a hacerle unas ojeras llegan hasta acá para que se vea más asustada y ahora vamos a hacer aquí arribita la parte del cabello entonces cabello llega más o menos hasta acá luego por este lado y bajamos de esta forma ya digamos la formita de la cara aquí vamos a hacer la boca tiene los dientes como fruncidos la boca de esta forma de los nervios que tiene y por aquí vamos a hacerle una manito entonces por acá viene un dedo por acá viene otro y el otro que está sosteniendo como con la parte de la mejilla vendría por acá viene hasta acá y bajamos de esta forma entonces hasta aquí más o menos llega la manito y bajaría de esta forma aquí vamos a terminar los dientes van hasta acá suben por este lado y acá hacemos la división de los dientes de esta forma ahora vamos a tener aquí como el rostro vamos a hacer lo mismo la otra manito hacemos una curvita por acá para un dedo y los otros los vamos a hacer así estirados de esta forma más o menos hasta acá bajamos por aquí la manito y la estiramos también hacia abajo de esta forma ahora vamos a terminar el rostro bajamos por acá el mentón llega más o menos hasta acá y sube de esta forma y sube de esta forma hacemos aquí una linecita y vamos a hacer el cuello también vamos a bajar dos líneas un triangulito por debajo y vamos a hacer la partecita de la camisa que viene por acá y sube de esta forma aquí igual baja acá y sube por acá y sube de esta forma entonces por aquí saldrían los hombros de esta forma hasta encontrarse por aquí con la mano y ahora vamos a hacerle el cabello entonces aquí hacemos un mechazo de esta forma bajamos hasta acá por acá igual vamos a bajar y vamos a hacer unas curvas para el cabello hasta acá y lo mismo por este lado entonces subimos acá y vamos a bajar unas curvas unas curvas de esta forma entonces ya tenemos nuestro dibujo de una mujer muy nerviosa vamos a hacer unas gotas acá de sudor y vamos a hacerle acá como unas linecitas para mostrar que está bastante temblorosa y listo así hemos terminado otro dibujo para una palabra que empieza por la n en este caso para la palabra nervios y listo así todos entonces no ¡Suscríbete!